Son tres presidentes de sección especializada y tres consejeros, por la misma ética, porque yo quiero hacer un blindaje en ese aspecto para que esta historia ya termine, termine en lo que pudo hacer Canaco nomás, que algo inédito, destituyó a 19 afiliados, que tenía más o menos de tres, creo algunos hasta cinco años en la Cámara, y bueno, fue una decisión, pero ese blindaje de ética, no lo vamos a dar a consejer, tan igual que los nombres de los arrestos, por la ética que tenemos nosotros como institución. Yo les deseo suerte, y bueno, que lo que pudieron haber perdido es el respaldo de una institución tan fuerte, tan sólida, tan representativa que es Canaco aquí en Chihuahua.